Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia de PostUnited y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer un ¿Quién es más probable que? Edición Jugadores del Barça Jugador con el que te irías de karaoke ¿Está bien, eh? ¿Canta bien o regular? No, pero es muy divertido ¿Qué cantaríais? Su música, música brasileña Música brasileña Muy bien Ahí, seguro ¿Canta bien? No sé, pero me gustaría verle alguna vez ahí ¿En francés, en inglés o en español? En francés, creo que es el... ¿Y tú sabes francés? No, yo no Vale ¿A qué jugador invitarías a cenar? ¿Goshi? ¿Goshi? ¿Y qué cenaríais que os gusta? Bueno, a mí me gusta de todo Busy es más complicado para la comida Pero sí, sí También comemos de todo También vamos con las mujeres siempre O sea que... ¿Frenky? ¿Frenky? Vale ¿Y qué comida? ¿Qué tipo de comida más o menos? Ah, él es muy fácil Él es... Come de todo Así que con él... Por eso digo Frenky Porque él le puedes invitar a cualquier cosa Así es, asegura No va a tener problema Ok ¿Qué jugador se dormiría viendo una peli? Uff... Lo voy a poner... No está ahora con nosotros, pero... Se ríe, ¿eh? ¿Qué jugador llegaría tarde por estar haciéndose selfies? ¿Selfies? Fotos Fotos en el espejo Un momento, me voy a hacer una foto Muy picada esta, ¿eh? Bueno, pero... Es más presumido Ah, bueno, yo tengo... Pero realmente siempre llega antes de tiempo Daniel, no me sorprende, ¿eh? A ver, su Instagram no llegaría nunca tarde, creo No quiero mucho, pero... Guaperas, guaperas El jugador que más trampas hace en juegos Lo tienes claro, ¿eh? Madre mía, tú A ver... ¡Alsofa, tío! Segurísimo, además, ¿eh? Es un tramposo ¡Alsofa! ¡Me ha puesto el mismo poquito de estrés! ¿Eh? ¿Quién es más probable que te sorprenda Con un nuevo look? También le queda todo bien, ¿eh? Pero ha venido... A Cherito Este le ha venido también ¡Ah, qué igual! ¡Qué feliz! ¿Señor y Roberto? Es verdad, ¿eh? ¿Te mola? ¿Te mola el look? ¿Te lo harías? ¿Hay otra pregunta? Pasa palabra, ¿eh? No, no, no Esta, bueno, es muy personal, ¿no? ¿Tú te lo harías? No Que se enfade por perder Se va a poner Dos Dos Pero se enfada por todo ¡Pues muy bien! La verdad que sí, ¿eh? En el campo también A ver, a ver... ¡Y a ver, a ver, a mi Gaby! Gaby también lo ha pedido en el teque Y hasta aquí el vídeo de hoy Ahora os toca a vosotros En comentarios Con quién haríais cada reto ¿A quién habríais apuntado? ¿A quién invitaríais a cenar? ¿Tú a quién invitarías a cenar? A ti A mí me invitarías a cenar A todo PostUnited ¡Qué bonito, muchas gracias! Ya sabéis, no olvidéis dejar vuestro like Suscribíos si no estáis Y sobre todo muchísimas gracias Por contar con nosotros Y por darnos las camisetas De la selección Para este nuestro mundial en Qatar ¡Que la vamos a ganar! ¡Correcto! Nos vemos en un próximo vídeo, gente ¡Adiós! Un saludo a todos los amigos de PostUnited Y no olvidéis dejaros el like ¡Suscríbete al canal!